La tarde de este miércoles la empresaria Carolina Torres cedió la estafeta a José Eduardo Garza Valdés al frente de la Canadevi Delegación Coahuila para el periodo 2023-2025. Dentro del Consejo Directivo también participan como secretario Manuel González Osaya, como tesorera continúa Carolina Torres Martínez, como vicepresidentes Andrés Oyervides Ramírez, Antonio Harcala, Enrique Osuna Westrup, Víctor Moamar Servín, Diego Jiménez Salinas y Manuel González Lomelí. Como gerente aparece el señor Walter Escobar Díaz del Castillo, así como Salma Dávila Gallardo como su asistente.